Ya estamos Payaso No, payaso tú Pero ayer el cuervo fue al mercadona y se compró un calacao Ojalá te sirva Y no está de más decirte, eres grande entre los grandes Muchas gracias Pero vaya metagaming, eh O sea, decirme que el cuervo ayer fue al supermercado Y compró cosas La verdad, te deberíamos banear, eh No sé si podemos permitir esto Bienvenidos un día más, amigos Aquí estamos ¿Hay sonido? ¿Hola? Ah, sí, ¿qué? Ahí me había asustado A ver ¿Qué pasa ahí abajo? ¿Qué pasa ahí abajo? ¿Vale? Ok Vale Vale Esto es increíble el nombre, eh Es una compañía aérea española Igual si soy... ¿Pero quién me pega? Me pega él, ¿verdad? El oso murió, amigos El oso murió Entre terribles sufrimientos Y... Pero está de testigo todo el mundo Está de testigo todo el mundo Que lo intenté salvar Por todos los medios, eh Es que este mote es la polla, tío Es que es muy bonito, tío Pero me pega de vez en cuando Este águila Ahora... Lo siento